Desde la Escuela 7 de Villa Cabello, de la Ciudad de Posadas, lanzando la Feria de Ciencia Zonal del Departamento Capital y desde esta Feria de Ciencia, Ferias de Innovación Educativa, Arte, Ciencia y Tecnología 2019, lanzamos a toda la provincia, a los 17 departamentos de la provincia. Tenemos un mes de agosto intenso, con mucho calor, investigación, con mucho entusiasmo de los alumnos, de los docentes que nos acompañan, donde vamos a estar recorriendo toda la provincia. Hoy, por la tarde, vamos a estar en Candelaria, mañana seguimos a la EMS San Javier, y así vamos a ir a los 17 departamentos, donde vamos a vivir esta fiesta de la educación. ¿Cómo están con esto? ¿Cuál es su objetivo? Desde el programa de Actividad Científica y Tecnológica, hemos decidido este año llevar adelante las Ferias de Innovación Educativa en el marco del 50 aniversario de la UDPM. La Unión Docente de la provincia de Misiones siempre auspicia las actividades que venimos haciendo desde el programa, como ser las Ferias de Innovación, los Clubes de Ciencia, los encuentros ambientales y temáticos. Y bueno, vamos a trabajar donde buscamos, primero, el acercamiento a la familia, porque van a haber muchos padres hoy acompañando a sus hijos, donde estamos entre todos los niveles y modalidades trabajando. Ahora, en la Escuela 7, ustedes van a ver que hay 293 proyectos de investigación, donde hay más, cerca de mil alumnos, hoy acá de todas las edades, desde el nivel inicial hasta la universidad, y donde tenemos más de 1.500 docentes, entre coordinadores, asesores y evaluadores. Desde las 5 de la mañana ya están llegados los evaluadores para ir armando sus capacitaciones, sus proyectos ir mirando, y desde las 6 de la tarde ya hemos tenido los alumnos, los docentes y las familias que han venido y se están terminando de montar sus estanes. La Feria de Innovación es transversal, es curricular, se hace en el aula, es una clase abierta, y hay temas desde educación física, lengua, matemática, físico-química, biología, artes, la verdad que tenés la temática variada, tenés las escuelas técnicas, tenemos este año el privilegio de que tenemos el departamento de aplicación de la escuela normal, mixta, que se suma, hace muchos años no estaban participando en las actividades de Feria, este año se suman con el superior, y así vamos a poquito motivando a las escuelas para ir creciendo cada día más y para llevar esta actividad que realmente favorece a la enseñanza y aprendizaje, tanto del niño como también a la aplicación de la enseñanza y aprendizaje del docente.